Música Música Canal EG Respirando Ideas Respirando Ideas ¿Qué asunto vayas a que no se dieron la luz? Eso si pensamos porque violaron la humedad De hecho La finalidad de este evento de caricavoces y narradores es reconocer y dar un merecido homenaje a las voces del doblaje. Aunque no tenemos aquí en este momento lo que van a ver a los grandes actores de doblaje, sino que los grandes actores de doblaje van a estar allá abajo, de todas maneras agradecemos mucho a todo nuestro talento, que ustedes van a ver que maravillosos son algunos con las imitaciones que hacen, con las voces que hacen o con esas lecturas tan bonitas que a veces hemos escuchado en alguna serie, por ejemplo, no sé, de Discovery Channel, que escuchamos cuando el narrador dice, y es ahí en donde León ataca sigilosamente a León, la agarra en el cuello, la destroza y luego se come a los pequeños. Tú dices, pero es tan bonito como lo dice, que tú dices, ay qué bonito, yo quisiera ser Leona. ¿No? Esos son los grandes narradores de algunas series o de algunas empresas como por ejemplo Discovery. Muchas gracias. Entonces a todas las personas que están aquí. Vamos a entregar algunas hojas que están pasando para tanto directores de doblaje como para personas que nos están ayudando, que son gerentes de algunas empresas muy importantes como por ejemplo Candiani, para que nos ayuden a calificar cómo trabajan o qué están haciendo nuestros narradores y las personas que hacen caricatura. Ahora, esta calificación va a estar después en la página de caricavoces y narradores por si ustedes quieren checar. Se va a calificar el texto, ustedes sabrán del 1 al 5, porque el texto lo eligieron ellos y en muchas ocasiones lo escribieron ellos, que creo que tiene más chiste, ¿no? También se va a calificar la lectura, también se va a calificar la interpretación, es decir, la actuación, la voz y la colocación. Y por último, la presentación, cómo se arreglan, cómo se visten, si vienen adecuadamente vestidos para todos ustedes. Y para eso nos va, repetimos, hacer el favor de calificar los actores, los directores y los que están representando a alguna empresa, ya sea de audio o de video. Muchas gracias, esto va a ser. Yo quisiera, les decía los resultados, aparecerían en la página del torneo de caricavoces y narradores. Fíjense que hace poco tuvimos la desgracia, pero híjole, enorme desgracia en mi caso, yo creo que en el caso de todo México, de perder a un amigo que hizo muchos años doblaje de voz. Además de esto, fue un amigo, fue mi maestro, fue el maestro de muchos de nosotros, fue la voz de Roger, mi bella genio, y fue sobre todo un gran actor de teatro, nuestro amigo Sergio de Bustamante. Un excelente actor, un excelente director. Lo podemos escuchar en cientos de series, lo podemos ver en muchas telenovelas, haciendo mucho cine. Y la verdad, perder un amigo de esa talla, híjole, duele. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido alguna vez a algún amigo. Ayer perdimos a otro, ayer perdimos a otro amigo, y duele, duele porque son agujeros que se nos quedan en el alma. Pero esta noche, yo voy a atreverme a decir muchas gracias, Sergio de Bustamante, por todo lo que me enseñó, por todo lo que, por el legado artístico que dejó en el teatro, en la televisión, pero principalmente en el documento. Pedirles un minuto de aplauso para Sergio de Bustamante, la verdad es muy poco. Yo creo que a Sergio tendríamos que aplaudirle un año. Así que, bueno. Desde aquí, nuestro reconocimiento, agradecimiento y todo nuestro cariño de las personas que conocimos a Sergio de Bustamante, que nos dejó tanto y que fue un gran actor, del cual México puede sentirse orgulloso, porque actores de esa talla, pocos. Pero bueno, Sergio me enseñó, como su alumna que fui, que la función debe continuar. Y esta función es para alegrarnos, para estar contentos. Así que, mi Sergio, donde estés, vamos a escuchar esto con alegría y con gran júbilo. Y vamos a comenzar, pues, esta noche de cancavoces y narradores. Yo me presento nuevamente, soy Lobe Santini, soy mexicana por parte de mi madre, italiana por parte de un amigo de mi padre. Y yo trabajo en esto del negocio de la televisión, ¿no? Qué caray, qué padre es esto de que en el negocio de la televisión es en donde podemos encontrar más compañeros gays que tienen un gusto maravilloso para vestirse, caray. Pues claro, 20 años en el clóset. Además, fíjense que yo tengo una escuela de doblaje de voz. Yo me esfuerzo, procuro realmente enseñar. Enseñar. Hasta que los alumnos me dicen, ya maestra, ya tápese, no manche. Para hacer doblaje, hay muchas cosas que la gente piensa, ay, no, no sé que tengo una bonita voz. No, señores. Para hacer doblaje, es necesario, por ejemplo, la disciplina de alimentarse bien. Yo me levanto diario en la mañana, pues ya saben, ¿no? Que el juguito de naranja, hoy me hice, por ejemplo, un juguito de naranja, pues una pechuguita. Esta sí me bolió. Para mí, no manche. Hago ejercicio, hago mucho ejercicio. Me eché dos vueltas tempranito a Chapultepec. Me puse en mis tenis dos vueltas completas. Y me hubiera echado la tercera nomás que se le acabó la gasolina a mi carro. Y hasta ahí llegué. Pero bueno, vamos a comenzar con lo primero que es esta sección de narradores. Entonces, posteriormente, hay unos minutos de comedia, que nos viene acompañando la compañía mexicana de comedia. Luego, carica voces. Y terminamos con unas grandes, grandes risas con un gran comediante. Vamos a empezar primero, entonces, con nuestro primer participante de esta noche de carica voces y narradores. Y vamos a darle la bienvenida a Emanuel Olivares López. Gracias.